¿Qué es el doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras? El doctorado de la Facultad tiene más de 100 años y miles de egresados. Es un doctorado académico, principalmente académico, dividido en áreas que corresponden a las áreas del conocimiento que se trabaja en la Facultad, educación, geografía, historia, letras, etc. Y la propuesta es abierta y flexible, es decir, no hay seminarios fijos que están presentes y ofertados todos los años, sino que la propuesta va variando a partir de los avances del conocimiento en determinadas áreas. Quien se inscribe en el doctorado tiene la oportunidad de elegir los seminarios acordes a su plan de estudio. Puede ser director alguien de la casa o puede ser un director externo. Siempre alguien de la Facultad debe oficiar al menos como consejero de estudios. Bienvenidos.